Hola amigos, un día más de esta semana que estamos cubriendo algunas temáticas referentes a algunos tipos de ataques al suelo. Recuerden que es la visión, recuerden que el trabajo de piso tiene unos principios fundamentales que son la flotación, giros, despegues y muy importante también la osteoporización de los mismos, los que nos van a permitir transitar inteligentemente por las diferentes distancias que nos encontramos en el piso. Poco a poco más adelante vamos a ir desglosando, estamos en una panorámica general de todo esto. Vamos a concluir con otro ataque al codo y puede que involucre un poco al hombro también. Partimos del clinch y vamos a ablandarlo con un ataque que puede ser real o falso de una rodilla ascendente. Damos control de su tricep y sería uno y salimos, aquí está, pasamos y nos dejamos caer. Los haremos esta pequeña técnica, metimos clinch, grabamos y hoppa, uno, vamos al vértice de talón para buscar su lateral y espalda. Salimos y aquí está la luchación. Si intenta ahí, pasamos, nos centramos, nos triangulamos acá, acá y esta para aquí para trabajar ese piquete mismo. Y levantamos. Mi amigo, una técnica bien sencilla, espero que la disfruten y recuerden que si el conocimiento le ha sido útil, simplemente haga lo suyo. Gracias. Gracias. Gracias.